Hace rato tenía ganas de hacer algo respecto al departamento de scouting de la selección argentina Esos que día a día empiezan a seguir a muchos de los jóvenes que en el futuro Obviamente nos darán alegrías porque son grandes prospectos, grandes proyectos, grandes futbolistas a futuro Y que hoy los vemos en las inferiores de grandes clubes del planeta Y ellos son los encargados de seguir el día a día de estos jugadores Que podrían ser argentinos o nacieron en otros lados y los nacionalizaremos Por eso hoy vamos a dedicarle un video exclusivo a esto Además vamos a hablar de los juveniles que incluyó Scaloni en la última prelista Y por supuesto de toda la información que tenés que saber de cara a los dos últimos partidos de eliminatorias Antes de comenzar con este contenido te quiero invitar a suscribirte a este canal Es gratis y estamos muy cerca de los 50.000 suscriptores Así que sería un honor para mí que te sumes a la comunidad que ya es casi de 50.000 usuarios Es una barbaridad Y hoy vamos a hablar de lo que fue la prelista de Scaloni de ayer 44 convocados No todos ellos claramente llegarán a los partidos contra Ecuador y Venezuela Pero sí algunos de ellos podrían estar finalmente en la lista final Si quieren conocer todos los nombres convocados Fueron desarrollados en el video de ayer Acá vamos a hacer algo más específico con aquellos nombres que no se conocen tanto Y hablaremos del departamento de Scouting Ese departamento creado en 2021 en el cual las selecciones argentinas sumaron un departamento Encargado justamente de ir siguiendo, de desarrollar ese área de captación formativa Que está bajo la responsabilidad de Juan Martín Tassi En aquel momento ya empezaba bajo la dirección de Bernardo Romeo Parte del cuerpo de selecciones nacionales El ídolo de San Lorenzo Campeón del mundo en Malasia 1997 En el Sub-20 Y además un destacado jugador en su historia en el fútbol argentino Hoy en día es parte como coordinador de selecciones nacionales De selecciones juveniles nacionales Y por eso su importancia a la hora de la creación de este departamento Que a diferencia de otros proyectos Como por ejemplo el presentado por Mascherano en su momento No quedó en la nada Sino que un año después se sigue desarrollando El director de este departamento es Juan Martín Tassi Como comenté recién, un meticuloso estudioso de lo que es la captación formativa Tiene experiencia en inferiores de Quilmes y San Lorenzo También en estudiantes Por supuesto también algo muy interesante que cuentan Es sus pergaminos en cuanto al estudio Un máster en alto rendimiento deportivo Cursado en la Universidad de Pablo de la Vida en Sevilla También un doctorado en ciencias del deporte por la Universidad de Extremadura Mucha experiencia en lo que es el viejo continente Y desde Madrid es donde se hace lo que es base Desde ahí se mantiene el diálogo con las selecciones argentinas Se envían informes del progreso de estos juveniles de forma semanal Y encima tras la pandemia se pudo volver a lo que era la presencialidad Es decir, ir a las diferentes canchas Ir a los diferentes estadios Y poder ver en primera persona a estos juveniles Que podrían representar a la selección argentina en un futuro En una nota con Clarín en abril de 2021 Se comentaba que la metodología era básicamente Tener 302 futbolistas nacidos entre 2001 y 2011 Los cuales comenzaron a ser evaluados por este cuerpo de selecciones juveniles nacionales Desde hace tiempo y ahora con el surgimiento formal de este proyecto Son seguidos de cerca de forma presencial Es decir, hay 302 futbolistas en órbita Por lo menos en aquel abril Ahora deben ser muchos más Y algo que se preguntaban en aquel entonces Era cómo hacer que estos chicos sean de alguna manera convencidos De representar a la selección argentina Y no a otros Como por ejemplo España e Italia Que suelen estar en la órbita de varios de los nacidos en Argentina Que por una u otra cuestión Porque sus padres tenían que ir a trabajar al exterior Por la crisis de 2001 Que básicamente expulsó a muchos argentinos hacia el exterior Hizo que esos nenes futbolistas Nazcan en otros países Y tengan la oportunidad de representar a otras camisetas Como es por ejemplo el caso Algunos de los que nombraremos en este video Bueno, todos estos son tenidos en cuenta Y por supuesto se busca convencerlos De que representen a la albiceleste En ese mismo abril En una nota con Hernán Sisto El mismo Tassi Que es, bueno, el scout de AFA del que hablábamos Decía El talento y la genética que tenemos en nuestro país Es como si fuese inagotable Esto antes de la Copa América Cuando para muchos teníamos un plantel muy limitado Y Argentina no sacaba más futbolistas Era algo que se hablaba mucho en aquel entonces Antes de la Copa América Ahora la ganamos Y claro, las convocatorias de Scaloni Pasaron a ser una maravilla Que lo son Algo que comenté Que me parece lo más interesante Es como estos chicos juveniles En Europa Se sorprenden de que La selección argentina Tenga un departamento de scouting Que enviar para allá Y convencerlos De alguna manera Contarles lo que se busca Y de alguna manera Seguirlos en el día a día Ya es algo sorpresivo Porque para ellos Hacen que de alguna manera Estén muy cerca del país Pero por otra parte Esos chicos se sienten halagados De que la selección argentina Envíe un departamento Digamos, tenga un departamento En por ejemplo España En Madrid Como para poder Seguir a algunos De los representantes Que tenemos en Atlético Madrid En Real Madrid En Barcelona Y poder de alguna manera Convencerlos Para poder desarrollarse De cara al futuro Y tener más opciones Y antes de pasar a hablar De lo que son Los nuevos convocados De la selección argentina Parte de este trabajo De scouting que se hizo Es muy interesante El análisis que hizo A fin de año Bernardo Romeo Como dije Director de selecciones Juveniles nacionales En donde hacía Una suerte de balance De lo que ocurrió Charlas virtuales Con todos los equipos De primera división La idea era Ser aconsejados Y también informados De diferentes cuestiones Que los diferentes clubes Van viendo Y obviamente Por una cuestión de tiempo De material De lo que se necesite Bueno necesitan ser informados Y está bueno Che hay un chico acá Que hay que seguirlo Porque la verdad Que tiene condiciones Che necesitamos tal cosa Como para poder Seguir desarrollándonos Entonces es como Una comunicación constante Que según Bernardo Romeo Se hizo durante el año pasado También algo interesante Contaba como se dividían Las canchas Como para poder seguir A todos estos jugadores Y empezar a observar Lo que es la categoría El 2006 Que era el sub 17 Y también empezar A entrenarlos Formarlos Por ejemplo en esta semana Se dio que Mascherano fue a ver a Boca Empiezan a seguir A diferentes clubes Mascherano como Nuevo director técnico Dentro del cuerpo De selecciones de AFA O sea Hay como un laburo Muy orgánico De todas las partes Y esto me parecía Muy interesante Para dedicarle un video Como para saber que Si hay algo bueno En el fútbol argentino Digamos Es lo que se labura En selecciones nacionales Por eso me parece Tan destacado Y acá voy a tomar Una palabra que dijo Bernardo Romeo Hace no mucho tiempo Hace apenas unos meses Cuando habló de Luca Romero El primero de los Tantos convocados De los que vamos a hablar En este contenido Porque Luca Romero Él comenta Algo muy interesante Y es que Es el emblema Y el futuro De la selección argentina Esperemos que esté tranquilo Y pueda desarrollar Todo su potencial Es muy fuerte Lo que se dice De un jugador Que es muy joven todavía Que tiene mucho Para desarrollar Que apenas debutó En primera Hace muy poco tiempo Y que la verdad Está dando sus primeros pasos En Europa Pero claro Debutó tan joven Se empezó a desarrollar Tan joven Que la verdad Que sorprende A propios extraños A la hora de pensar En un futuro Con Luca Romero En la selección También comentó Cómo Juan Tassi Está instalado En Madrid En donde hace un diagnóstico Todos los fines de semana Para el departamento De scouting Y ahí es cuando Se empieza a De alguna manera Pensar en estas convocatorias Que hace Scaloni De pibes En su momento Lo hizo con muchos jugadores De la liga local En donde convocó A Ceballos A Medina Convocó a Enzo Fernández Que es muy tenido en cuenta Por supuesto Julián Álvarez Que ya es como Ya está muy presente En las convocatorias De la selección argentina Y también Ahora se hace Pero con el fútbol europeo Con algunos nombres De los que hablaremos ahora Así tenés el caso De los hijos de Carboni Por un lado Tenés a Franco Carboni Que es un futbolista Que ya integró El banco de suplentes De Inter Y aunque este 2021 Realizó su primera Pretemporada en el club La verdad que Está como dando Sus primeros pasos En Europa Si es muy interesante Como para seguirlo Porque es una buena Alternativa ofensiva Es un pie Muy picante A la hora de atacar Desde el extremo Puede jugar Y aportar muy bien Desde la banda izquierda Y aparte hay algo Muy interesante Con el caso De este Carboni Que es que Aporta por toda La banda izquierda Juego de lateral Juego de volante Juego de extremo O sea Ya se desarrolló En diferentes posiciones Y eso siempre es positivo Está entrenando Con la primera de Inter Desde octubre de 2020 Solo en esta temporada 21-22 Ya jugó con el Primavera Jugó en lo que es La UEFA Yacht League La UEFA Champions League De juveniles Jugó 22 partidos En total 6 por la Champions Juvenil Y 16 en el Primavera Aportó un gol Y 4 asistencias En Liga Y 2 asistencias Más En esta Champions Juvenil Por lo cual En estos 1800 minutos Ya empezó a mostrar Esas condiciones Más que nada En lo que es La producción De asistencias La producción De fútbol Para sus compañeros Y ser Lo que digo recién Un jugador Muy interesante Desde la banda Como para aportar En el peligro Desde la banda izquierda Y un detalle No menor Ya fue el banco De suplentes Frente a Liverpool En lo que es La Champions League De mayores No pudo entrar No estuvo Pero sí Estuvo en el banco De suplentes Su primera gran experiencia En ese sentido Y además de todo eso En Liga Ya fue suplente En el banco Con Spezia Roma Napoli Y Sassuolo O sea Está cada vez más Involucrado En lo que es La primera división De Inter Así que este pibe Categoría 2003 Está muy tenido en cuenta Alejandro Garnaccio Es categoría 2004 Para muchos Un desconocido La verdad Lo había conocido El otro día Con el golazo Que hizo Y un detalle No menor Es nacido en Madrid Es nacido en España Es un español Que puede jugar Para la selección argentina Debido a su parentesco Así que es muy interesante Este juvenil De apenas 17 años Como viene sorprendiendo Ya estuvo en la España Sub-18 Jugó apenas 3 partidos En juveniles Y este chico La verdad Que sorprende muchísimo No solamente Convirtió 6 goles En los últimos 10 partidos Sino que además En la temporada De 25 encuentros Ya convirtió 10 goles Y 5 asistencias Su producción En 1500 minutos Fue muy positiva Es un extremo Muy interesante También juega Por izquierda Como Carboni E hizo sus formativas En el Atlético de Madrid Antes de pasar Al Manchester Incluso rechazó Ofertas de Real Madrid Y Borussia Dortmund Antes de irse A la Premier League Nicolás Paz Es hijo de Pablo Paz Aquel futbolista Que fue parte De los Juegos Olímpicos Con Argentina Y también parte De lo que es El Mundial de 1998 De la mano de Pasarela Un Mundial En el que jugó El tercer partido Contra Croacia Fue parte también La Argentina Ganó ese encuentro Y es muy interesante Como tras su carrera En Tenerife En Newell En Banfield En Independiente Muy cortito paso Por el Rojo Pablo Paz Tuvo un hijo En el exterior Que tiene 17 años Es un volante izquierdo Muy interesante Que está actualmente En el Real Madrid C Y que por supuesto Puede jugar Para la selección argentina Con un papá Que ya jugó En la Luis Celeste Bueno Ahí puede haber Un convencimiento De seguir los pasos De su padre Es muy interesante Como este chico Ya de 2016 Está en Real Madrid Se viene desarrollando Muy bien Estuvo anteriormente En las inferiores De Tenerife Así que es un pibe A seguir Teago Geranlí Que era una de las Grandes joyas Del millonario De River Cuando estaba En la séptima división Del club Sus actuaciones Inmediatamente Lo catapultaron A lo que fue La reserva A fines de 2019 Sorprendía a todos El categoría 2003 Es un argentino Que pude rendir Muy bien Como enganche Un medio centro Ofensivo Dirán en Europa Y cuando empezó A desarrollar Todo su rendimiento Todo su potencial Empezara a mostrar Todo lo que podía dar Lamentablemente No le pudieron firmar El contrato No se quedó en Argentina Sino que Bajo la patria potestad Se fue a Europa Se fue a España A principios de 2020 Sus padres solicitaron Esta patria potestad Se radicaron En el viejo continente Y por supuesto Aunque intentaron Retenerlo No se pudo Un datito River tiene el 5% Del pase de una futura venta Un detalle no menor En su momento Cuando se va Se hizo tanto ruido Que incluso ayer En conferencia de prensa Se lamentó Acerca de este hecho Clavó un golazo El año pasado Por el que se hizo Muy viral En redes sociales Y la verdad Que es un futbolista Que sorprende A partir de su Muy buena calidad Ofensiva Buena pegada De pelota parada También buena Producción ofensiva Y siendo tan joven Con apenas 18 anitos No debutó En primera todavía Pero si puede ser Convocado por Scaloni Para los próximos Dos encuentros Matías Souley Ya lo tenemos Muy conocido Cada vez más presente En las convocatorias De la Juventus Más allá del mal momento Que está pasando El equipo de Allegri Por supuesto Está muy tenido en cuenta Y es uno de los futbolistas Que creo que el año que viene Ya será parte Muy habitual De lo que es La primera del equipo Ya no solamente Como convocado Como suplente Como banco Como alternativa Sino porque no Soñando con una posible Titularidad O por lo menos Sumar mayor cantidad De minutos Porque la verdad Que las condiciones Las tiene Y estas convocatorias Que creo que es la tercera Que ya le hizo Scaloni Así que Por algo es Tiene condiciones de sobra Como para poder ser parte De la nueva generación De Argentina Y por supuesto De la Juventus En este recambio tan necesario De Valentín Carboni Se decía en su momento Que era el nuevo Messi El gigante italiano De Inter Llevó Al hijo de Ezequiel Por 300.000 euros A diferencia de su hermano Que es extremo El juega de enganche Es zurdo Ya jugó algunos partidos En las inferiores de Italia Ya que estuvo parte En el sub-17 En 11 encuentros Con 4 goles Además Ya está siendo Muy considerado Muy tenido en cuenta Sumando continuidad En el primavera Del Inter Donde en los últimos 4 partidos Convirtió Bueno Aportó 3 asistencias Contra rivales Como por ejemplo Juventus y Atalanta En esto del sub-17 Que les comentaba A los equipos Que le convirtió Fue a Francia Sub-17 Justamente A fines del año pasado También le convirtió A Escocia A Irlanda Y a Suiza Estuvo desde agosto Hasta fin de año Muy convocado En la selección juvenil Del sub-17 de Italia Así que esto va a ser Una disputa A ver Para quien juega finalmente Y por supuesto Hay muchos más convocados Pero quería comentar Principalmente estos A partir del laburo Del departamento de scouting Te leo en los comentarios Cuál fue la sorpresa Más grande que tuviste En la lista Cuál fue ese nombre Que no conocías Y te llevó a buscar Más videos sobre él Y por supuesto Estén muy atentos Porque mañana Pasado 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 Vamos a subir videos Todos los días Así que vamos a tener Mucho contenido diario Los espero Con toda la información Y por supuesto Muy atentos A las novedades Que tengamos en este canal